Música Nos gustó mucho el recto Erasmo porque aprendimos muchas cosas sobre animales, fabulos, cuadros y sus pintores y mucho más. Lo más importante, mejoramos los conocimientos de la cultura española. Lo que más nos encantó era que trabajábamos con gente de otra parte de Europa que era lo más importante. Pero nos ocurrió un poco la parte del museo virtual. No. Por otro lado, lo que más nos gustó era el proyecto de las mascotas porque aprendimos mucho sobre nuestros compañeros y también gente de la otra parte de Europa. Así creamos amigos, creamos relaciones y hicimos amigos. Esperamos el año siguiente para continuar el proyecto. Hola, soy Alex. Y yo, Irati. Y este año ha sido la primera vez que hemos trabajado en el proyecto de tuning llamado The Fabula. Y lo que más nos ha gustado de este proyecto ha sido el museo digital donde hemos podido ver los trabajos que hemos hecho todos juntos. Y también nos ha gustado mucho la videoconferencia donde hemos podido conocer a los demás centros. Claro, porque este proyecto lo hemos hecho con diferentes centros de España y Europa. Y bueno, en cuanto a las cosas negativas, diríamos que lo peor ha sido combacionar este proyecto con el resto de actividades de lengua. Porque hemos hecho poco tiempo y lo que hemos tenido ha sido con bastante presión encima. Pero bueno, en general nos ha gustado mucho porque es algo diferente y hemos disfrutado mucho cada vez que teníamos que hacer. Hola, yo soy Ana. Y yo soy Daniel. Y somos representantes de la etiomutana en este proyecto de tuning. En cuanto a lo que es el proyecto, nos ha parecido un proyecto muy gratificante y divertido. Y hemos aprendido también una cantidad de cosas que en nuestro día a día, en nuestra rutina del instituto, no solemos aprender y no solemos hacer. Y pues nos ha gustado mucho el hecho de hacer nuestras propias fábulas. Sí, también buscar las imágenes por la inteligencia artificial, porque eso también ha estado bastante interesante. Ha sido una salida de la rutina de los proyectos de instituto que solemos hacer y esto ha sido algo diferente. Efectivamente, como estoy diciendo mi compañero, también hemos podido trabajar con los alumnos de bachillerato. Ha sido una salida del entorno que hemos hecho mi compañero. De siempre en nuestra misma clase, desde nuestra edad, pues ha sido un par de instituto. Así que es verdad que el proyecto nos ha parecido que ha tenido una duración bastante corta en cuanto al proyecto. Y que deberíamos haber necesitado más tiempo para el hecho de los trabajos, de las conversaciones y haber podido conocer a nuestros compañeros. Sí, también el hecho de la videoconferencia, que hubiera más videoconferencia para relacionarnos mejor. O también, en algún caso, poder viajar a los institutos de las otras ciudades y poder conocerlo. Claro. Bueno, en general nos ha encantado este proyecto y nos gustaría seguir haciendo otros años. Sí, la verdad que sí, que en Tunic está bastante divertido. Además, aprende muchas cosas interesantes que, bueno, no se suele. Hola, somos Junkali Mayer en el Instituto Echegarri BHI. Lo que más nos ha gustado en este trabajo ha sido el cortometraje que hemos hecho todos juntos, porque al final hemos puesto todos un poquito de nuestra parte y ha quedado un vídeo muy bonito al final. Y lo que bien nos ha gustado ha sido la falta de comunicación, ya que por lo cual no nos podemos comunicar muy bien. Y por qué no nos olvidamos unos horarios si también nos habría gustado hacer una videollamada. Hola, somos Susu y Lleva del Instituto Echegarri BHI y lo que más nos ha gustado del proyecto de Tunic ha sido poder trabajar con los institutos y conocer a ellos, a los estudiantes de ahí. Y ha sido un proyecto bastante interesante y divertido. Lo que más difícil nos ha parecido ha sido encontrar al autor de las fábulas, porque hay muchas adaptaciones y muchos escándalos. Y la verdad que es un proyecto en el que recomendaríamos a otros institutos y que hay que vivir una vez en la vida. Hola, soy Daniel, del Instituto Antonio Machado. Y esta actividad de Teletuining me ha parecido muy interesante y muy divertida, ya que hemos estado con diferentes institutos. La actividad que más me ha gustado ha sido la que hemos tenido que hacer los discupos de la fábula y la que menos, la última que hemos hecho con las inteligencias artificiales porque no la hemos entendido muy bien. Hola, yo soy Irene y a mí la actividad que más me ha gustado es la que tuvimos en el sector que crea la fábula y la que menos me ha gustado es la de las fichas técnicas. A mí la actividad que más me ha gustado es también la de crear las fábulas y la que menos ha sido también la última, ya que trabajar con las inteligencias artificiales es muy difícil. Pero de todas maneras ha estado muy bien trabajar en este proyecto por primera vez. Yo soy Nuria y mi actividad favorita ha sido la de crear las fábulas, que hemos tenido muchas imaginaciones para ello. Y la que menos me ha gustado ha sido la de crear imágenes con inteligencia artificial porque había veces que no iba a venir nada por el sector. En este proyecto de screening he aprendido a trabajar correctamente en grupo con mis compañeros, a usar las nuevas inteligencias artificiales y demás. Y me ha parecido muy novedoso, ya que hemos usado las fábulas para aprender cosas nuevas. Hola, yo soy Leonor. Y yo soy María Fernanda. El proyecto es tu inicio de reto para nosotros, ya que solo empezamos a aprender español y español. Por la primera vez que participamos en ese proyecto y lo demostramos mucho. Nos llevamos nuestro español y aprendimos más sobre las fábulas. Aprendimos a trabajar en equipo y conocemos nuevas aplicaciones digitales. Buenas vacaciones a todos. Buenos días, soy Fati, del escuelo de Carabaraja, de Pamplona, de 4G. Hoy con Drullos vamos a contar qué nos ha parecido el proyecto de fábulas. Bueno, en mi opinión, la actividad que más nos ha gustado a nosotras dos y a la clase creo que ha sido el libro de fábulas. Y la actividad que menos nos ha gustado a toda la clase ha sido la elaboración de mascotas. Y el año que viene yo quisiera volver a repetir este proyecto porque es un buen proyecto también para reforzar la relación entre compañeros. Y bueno, ha sido un gusto trabajar con todos vosotros. Espero que volvamos a coincidir. Y bueno, ya está. Muchas gracias. Adiós. Nosotras somos Crédit y Daniela, de Sevilla, del Instituto y el Belante. Y nosotras vamos a hablar sobre cómo nos ayuda el proyecto de Tweening. A mí personalmente me ayuda mucho a conocer la fábula, que es algo que no había leído nunca. Y me ayuda un montón para saber cómo se hacen, de qué tratan y cada cosa especial que tiene cada una de ellas. Y a mí me ha gustado mucho, ya que he aprendido mucho sobre cómo utilizar las herramientas tecnológicas y que se pueden usar de buena manera para el trabajo de clase. Tres. Hola, somos Mayden y Daniela Velázquez y vamos a hablar sobre nuestra opinión del proyecto de Tweening. A mí personalmente me ha gustado mucho. He disfrutado de conocer nuestros centros, además de mejorar mi habilidad de cultura y la organización de trabajo. A mí también me ha gustado mucho el proyecto, pero quería interaccionar más con otros centros. Gracias. 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 Gracias.